Agradezco muchísimo, Alfonso, que volvamos a hablar esta mañana. Bienvenido, buenos días y gracias por estar aquí. Es un placer, Carmen. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí esta mañana. Desde luego que leímos, como siempre lo hacemos, a nuestro muy querido Julio Hernández López, en Astillero de la Jornada. Julio escribió un texto en donde se pueden leer cosas como que Salinas Ocelli, LeBarón, Gilberto Lozano, están de una u otra manera relacionados con este tema. Nexium en política mexicana es algo de lo que menciona en este texto, donde Julio escribe cosas como que la filosofía de Nexium, la secta de élite denunciada en este reportaje de The New York Times, por prácticas de dominación de mujeres, como el marcaje de sus cuerpos, ha sido cercana al activismo cívico y político de México, por conducto del chihuahuense Julián LeBarón y del fundador y líder del Congreso Nacional Ciudadano Gilberto Lozano. El primero, dice Julio, incluso fue uno de los principales impulsores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia. Es la primera parte de su colaboración de ayer en Astillero de la Jornada. Y bueno, pues Julio, te llamamos precisamente para, junto con Alfonso, revisar este tema, revisarlo desde la perspectiva de ambos, por todas sus implicaciones. Gracias Julio, por supuesto, por estar aquí esta mañana, como siempre. Un abrazo, bienvenido y buenos días. Mucho gusto, con afecto, como siempre. Gracias Julio. Pues les adelanté yo hace un momento a nuestros seguidores en este programa, que vamos a contar también para esta mesa, para este encuentro, con alguien que nos buscó, después de que ayer comentamos el tema aquí mismo, después de que lo comentamos con Alfonso, alguien contactó a este programa a través de nuestros espacios de comunicación y nos dijo que tenía un testimonio que compartir precisamente sobre el tema. Ya escucharemos la voz de Pamela. Ella nos ha solicitado que le llamemos Pamela para resguardar su identidad y ya nos contará ella precisamente por qué tendremos que resguardar su identidad. La escucharemos en unos minutos más, pero doy cuenta de que estará con nosotros en esta conversación con Julio y con Alfonso. Pero podríamos empezar, Alfonso, si te parece, con la descripción, con la revisión precisamente de qué tipo de organización, qué tipo de vínculos, qué tipo de alcance, qué tipo de aportación, al final de cuentas, es la que se tiene en esta misma semana de esto que se llama Nexium. ¿Qué cosa es esto, Alfonso, al final de cuentas? Bueno, por lo que entendemos, esta es una organización que principalmente es una empresa, es un esfuerzo empresarial al final del día. No podríamos llamarlo que es una iglesia, una religión como tal, porque desde un principio ellos han establecido ser una empresa que genera estos contenidos y estos cursos que ellos llaman intensivos para hacer el mejoramiento de la vida o de la vida profesional de las personas. No solamente en los aspectos profesionales, sino también en los aspectos personales. Entonces, principalmente es una empresa que tiene por objetivo el lucro, que digo, no tiene nada de malo, por supuesto, y ellos imparten estos cursos en diferentes niveles, en México, en Canadá y en Estados Unidos sobre todo. A diferencia de otras organizaciones que son como la cienciología o otras religiones, si bien ellos tienen un componente muy fuerte filosófico e ideológico, no se venden como tal como una secta, sino que al final del día es un producto que tú compras como si fueras alguna universidad o si fueras alguna escuela. Sin embargo, por lo que hemos visto y hemos podido ver, el componente filosófico e ideológico es muy fuerte, por supuesto, y tienen lazos y conforme vas avanzando de nivel en la organización, hay componentes que ya se le pueden clasificar como una secta. Todo este rollo de secrecía y de oscuridad en el que se manejan, en donde le hacen firmar a la gente acuerdos de confidencialidad para no revelar lo que sucede adentro, pues hacen sospechar y hacen, obviamente, elevar mucha suspicacia. Julio Hernández López, bueno, ¿cuál es tu mirada del asunto? Con lo que has escrito, con lo que has documentado y sabido, ¿qué podrías decir al respecto de esto y su vínculo México? Sí, bueno, desde luego es una secta en el sentido que da el diccionario de la Real Academia Española, quien señala que en una tercera acepción, tiene tres acepciones, la tercera dice, Comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Conforme a esa definición, lo que estamos viendo en Exxium es, me parece que sin lugar a dudas, se puede llamar una secta. Por otra parte, tiene implicaciones de carácter político con ánimos de dominio y de expansión de una filosofía de élite. No son raras las organizaciones, no son pocas las organizaciones, que pretenden adoctrinar a quienes manejan los hilos de la economía, de la política, de la sociedad, como una aspiración de controlar a esas sociedades, países o incluso al mundo. En ese sentido, Exxium pretende adoctrinar a personajes que son líderes globales, personajes de influencia social y política, para que así se reproduzcan esas ideas. Y en México, como lo he publicado en la columna Astillero, lo publiqué en marzo de 2012, cuando comencé a recibir alguna información de que en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que impulsaba Javier Sicilia, había presencia de personajes plenamente identificados con Emiliano Salinas Ocelli y el grupo Nexium, como era específicamente Julián LeBarón, aquel agricultor de una comunidad mormona chihuahuense que había sufrido la muerte de uno de sus hermanos. Julián LeBarón es parte de ese grupo, de ese adoctrinamiento, y en ese sentido, él ha estado presente en el impulso de aquel Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad junto a Javier Sicilia, y luego ha derivado a ser fundador, acompañante, vocero y promotor principalísimo de algo que se denomina Congreso Nacional Ciudadano, que dirige una persona, Gilberto Lozano, de una textura política cargada a la derecha, indefinido, en ese sentido, y por eso es por lo cual yo señalo que hay evidentemente la presencia de esta secta, de este grupo, tratando de influir en políticas mexicanas. Lo que plantea Alfonso también es Julio, bueno, desde luego hay que retomarlo ahora que vamos a conversar con Pamela, a quien llamamos Pamela, pero su identidad está resguardada, como digo, que es esta circunstancia donde puede haber un escalamiento, es decir, hay un primer momento, una primera definición de un proyecto empresarial, digámoslo así, pero con el transcurrir de los pasos, precisamente de quienes ingresan a ello, pueden suceder cosas como las que retrata The New York Times precisamente esta semana, que ya habla de incluso cuerpos marcados, cuerpos marcados o tatuados precisamente para identificar una suerte de pertenencia a men de un modelo que ya trasciende lo que sería una mera empresa cuyo propósito sea empoderar a las personas o ayudarles a construir un liderazgo, que es justamente donde estamos parados en este momento la publicación del periódico estadounidense, pues abre esta vertiente, que es digamos una fase de esta organización, y por eso la propia organización emite un comunicado y refiere que si bien han ocurrido hechos criminales, no corresponden a la lógica de la propia organización, tuvo que salir obviamente a responder a The New York Times, pero demos paso, les propongo Alfonso Julio a Pamela, esta persona que amablemente nos contactó, con quien hemos conversado en las últimas horas, que nos ha enviado documentos, información que corrobora precisamente, primero su identidad, que no revelaremos, vuelvo a decir, pero que corrobora su identidad y que corrobora lo que nos ha contado, primero por escrito y después en conversaciones de las últimas horas, precisamente antes de escucharla en este programa. Así que Pamela, gracias por esta comunicación, gracias por estar aquí, gracias por compartir tu testimonio. Buenos días y bienvenida. Buenos días Carmen, gracias a ustedes por el espacio. Cuéntanos la historia, cuéntanos la historia, cuéntanos qué es lo que tú quieres decir, una vez que esto está a la luz pública de esta manera, lo que contó Julio Hernández López, que desde marzo de 2012 hay una referencia a esto, lo que publicó en 2011 Alfonso, lo que ha salido a la luz de The New York Times, todo esto te hizo a ti tocar esta puerta y decir, quiero contar. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, lo que yo quiero contar Carmen es que yo asistí a uno de esos cursos que fue en la ciudad de Monterrey, a mí me hizo la invitación, entre comillas, la persona que era mi jefe en ese momento, bueno, el grupo de empresarios con quien yo trabajaba, ya había asistido a esos cursos y pues estaban como comulgando con su misión y pues con lo que ellos proponían. Entonces nos pidieron asistir. Este curso tenía un costo aproximadamente de 60 mil pesos ya convertidos de dólares a pesos, no recuerdo la cantidad de dólares en ese momento. y bueno, pues cuando llegamos nos empezaron a comentar de qué se trataba, supuestamente era un curso de desarrollo humano, de desarrollo personal, en donde íbamos a aprender a lograr nuestro éxito y pues una serie de preceptos que ellos manejan como pues el rendir tributo, el no ser parásito, el éxito económico, un culto al dinero sobre todo. Y pues bueno, ahí antes de iniciar el curso nos dijeron cómo es que llegaban las personas ahí. Entonces si uno invitaba a una persona le hacían un descuento para el siguiente curso, si invitaban a dos pues hacían más descuentos y así sucesivamente. El punto es que pues ahí estábamos muchos invitados de una sola persona, entonces pues esa persona ya había sido envuelta en esta secta. Yo me di cuenta desde un inicio porque sí se trataba de una secta porque nos hicieron, nos presentaron una misión, una misión de 12 puntos que aquí dice que pues fue hecha y es difundida por Kate Ranier. Y pues todos los días, es un curso de cinco días que duraba 12 horas por día. y pues estábamos ahí metidos las 12 horas y cuando iniciaba este curso nos pedían leer siempre la misma misión de los 12 puntos, en donde habla pues de estos puntos que ya comenté, que es el éxito, el tributo, nos ahí nos indica que no podemos hablar de ellos ni dar otros conocimientos fuera de ESP, que es el curso del que estoy hablando y que parte de la condición para ser aceptados en ESP es mantener toda su información confidencial. Aquí cito algo textualmente, dice si violo este compromiso estoy faltando a una promesa e incumpliendo mi contrato, pero más aún estoy deteriorando mi honestidad interior e integridad. Y bueno, pues yo no considero que lo que esté deteriorando mi honestidad y mi integridad por por dar a conocer esto. También firme un convenio de confidencialidad. Perdón, dime. Si no, ahí me quiero detener un segundo, Pamela, porque justo por eso, cuando entramos en contacto tú y nosotros, en un primer momento estabas decidida incluso acudir a este espacio, incluso con tu nombre verdadero, con tu propia identidad, pero después lo pensaste de nuevo, nos planteaste tu duda, nos dijiste que habías firmado estos documentos y que tenías temor que al haberlos firmado ellos pudieran proceder legalmente en contra tuya. Tenemos los documentos que amablemente nos has compartido y que los subiremos a nuestro portal Aristegui Noticias esta mañana también, pero esta es la razón por la cual tú decidiste pedirnos que resguardáramos tu identidad justo por lo que tú firmaste. Así es, yo no recordaba que lo había firmado hasta que busqué el material para poder que los compartí y leí esto, lo recordé y fue cuando pues sí decidí que mejor era preferible resguardar la identidad. Y esa firma te compromete entre comillas entonces a no hablar de lo que tú estabas ahí viendo, ¿a qué más te comprometiste? Pues no recuerdo a detalle el acuerdo de confidencialidad, pero sí, básicamente era eso, no revelar la metodología, no revelar los contenidos, no revelar pues la forma en la que se trabajaba allí, lo que sucedía allí en ese lugar. ¿Qué más sucedía, Pamela? Nos has contado pues de estos cursos intensivos, de esta modalidad, llamémosle multinivel, para seguir ampliando las invitaciones a estos cursos. Cinco días duró lo que tú viviste, por doce horas cada día. ¿Qué más ocurrió, Pamela? Bueno, el curso se trataba de varios temas, incluía temas como rituales, comunicación, trabajo, valores, el bien, el mal, la culpa, la responsabilidad, temas que se desarrollaban, o los contenidos que mandé del material parecieran como, normales e inofensivos, ¿no? Pero nos daba, nos pasaban en video, como el adiestramiento de una persona que se llama Nancy Salzman, que es, pues la, como otra representante de Kate Ranier, y no sé si solo de Estados Unidos, o también de México, pero la veíamos en una pantalla, ella nos daba como los contenidos de, de esos temas, la pauta que, que íbamos a seguir, y por dónde íbamos a abordar cada uno de esos temas, o sea, no era, no los abordábamos de manera libre, ellos conducían, el, el tema hacia donde, pues querían llegar, ¿no? A la conclusión que querían llegar, y después de que Nancy Salzman daba, bueno, veíamos el video de Nancy Salzman, su hija, que es Lauren Salzman, estaba presencialmente allí, y nos daba como una explicación para ampliar lo que había dicho esta, esta señora. Todo estaba en inglés, yo, yo no hablo inglés, y pues tenía una traducción. Entonces, ya que se terminaba de ver el video, y de dar la explicación por parte de Lauren Salzman, nosotros nos reuníamos en equipos de cinco o seis personas, con los coaches, y ellos, pues, empezaban a dirigir las conclusiones del tema que habíamos visto, y, y pues, hacían preguntas, que son las que se ven en el cuadernillo que envié, hacían preguntas, y nosotros dábamos nuestro punto de vista, pero nuestro punto de vista siempre tenía que terminar, en lo que ellos querían conducir, que era básicamente un pensamiento capitalista, por lo que yo pude ver, ¿no? Un punto al, al capitalismo. Entonces, cuando uno decía, bueno, pues es que yo no estoy de acuerdo en esto, pues nos ponían foco, y entonces, pues empezaba como un tipo de acoso, hasta que terminábamos, viendo o respondiendo, pues lo que se tenía que, que responder sobre el tema. Yo decidí, primero, pues pensé, ya me voy, ¿no? Y ya yo le digo a mi jefe, porque a mí no me gustó, pero después decidí sí terminar, y, y seguir la metodología tal como era, pues para ver hasta dónde llegaba esto, y, y ver, pues qué consecuencias podía tener, o no sé, o sea, llegar hasta, hasta el final de este curso, pero pues sí, definitivamente, yo hacía comentarios, que, que no iban muy acordes a, a decir que todo, todo, la base del éxito es, es el dinero, y entonces me pusieron a una persona como, casi como marca personal, de, de un alto más, de un rango más alto, para que, pues me estuviera ella como, conduciendo hacia, hacia los objetivos del curso, había como, los rituales que se hacían, es que nos ponían una cosa, pues se llaman taches, que son unos, como unas bufandas, de diferentes colores, y los que íbamos empezando, pues eran blancos, y ya cuando terminábamos ese primer curso, le ponían una raya roja, abajo, y así, nos íbamos dando cuenta, de los rangos de los coaches, por el número de rayas rojas, que tenían en su liento, o en su panda esta, en su sache, y, eh, había de otros colores, algunos ya traían, uno verde, uno amarillo, entonces yo me di cuenta, que la persona, que me estaba haciendo, como el marcaje personal, pues ya era de un rango más, arriba, porque creo que su sache, era amarillo, eh, hubo un, hubo un capítulo, eh, que me llamó a mí mucho la atención, que trataba, de, de los seres, luciferianos, o luciferinos, la verdad, no, no me acuerdo bien, cómo, cómo, lo, lo pronunciaron, pero, se trataba de que, eh, pues todo aquel que no, comulgara con, con lo que ellos nos estaban enseñando, y básicamente, o sea, de todas las anotaciones, que yo hice, todo aquel que no quisiera su éxito, celebrar el éxito de los demás, todo aquel que no le rindieron con todo el dinero, todo aquel que no le rindiera un tributo a alguien superior, todo aquel que, eh, no se sintiera incómodo, con, con su estado normal, y no quisiera pasar a, a un nuevo estado, que era el que nos estaba transformando, este curso de ESP, pues, prácticamente, era un luciferiano, y, y me llamó mucho la atención este capítulo, porque pasaban así, empezaron a pasar imágenes, y, finalmente, el ejemplo de un ser luciferiano, que dio esta persona, que se llama Nancy Salzman, fue Fidel Castro, entonces, para mí fue, impactante ese, ese capítulo, y, y, y terminar con esa, simplificación, o con ese, resumen de lo que era un ser luciferiano. Ajá. Eh, Pamela, bueno, pues, como sabes, estamos conversando, esta mañana, con Julio Hernández López, el colega periodista, del diario La Jornada, y Castillero, y con Alfonso Tamés, que, pues, ha escrito sobre el tema, como dijimos en su momento, en el caso de, de Alfonso, él escribió sobre esto, investigó en su momento, en 2011, eh, justo cuando le llamó la atención, eh, un, un fenómeno que se dio con el hijo del expresidente de México, eh, Carlos Aníez de Gortari, un video que se subió, y que, bueno, fue muy reproducido, en las redes, eh, donde él hacía una serie de exposición, una exposición, y, ah, ahí se identificaba precisamente, eh, de una u otra manera, vinculado con esta organización, que encabeza, Kate Ranieri, en el caso tuyo, estando en esta experiencia, que fue en Monterrey, que llegaste ahí, porque, con quien tú trabajabas, eh, tú dijiste, invitada, entre comillas, te invitó, a que fueras, a tomar este curso, entiendo que lo pagaste tú, ya nos dirás, pero en este caso, hay algo que relaciona, en tu experiencia, al hijo del expresidente de México, en la persona con la que yo trabajaba, cuando me dijo, me dijo, te llegó tu hora, ¿no? Ahora vas a ir a, ahí estoy, eh, y me empezó a contar, y sí me dijo, que, eh, quien, quien dirigía, en México, eh, esa parte, pues, sí era el hijo de, Carlos Salinas de Gortari, a quien, eh, él, en algún momento, admiro, a mí, pues, que me hizo escandalizante, en ese momento, y, bueno, sí, sí me, sí me comentaron, que él tenía algo que ver con eso, para que, que lo dirigí. Cuando te dijo, eh, llegó tu hora, lo dijo bromeando, lo dijo, de qué manera te dijo eso, tu jefe, tú, tú estabas en una escuela, ¿por qué no nos cuentas esa parte biográfica tuya? ¿Dónde estabas? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Cómo fueron las cosas en esta parte de la historia? Pues, sí, o sea, me dijo, a tu hora, como en, en tono de broma, lo que pasa es que ellos, sí, estaban, o sea, como que sí se creyeron mucho, eh, esta, si lo decía, que también la, entre comillos, o sea, ellos, sí estaban ya muy envueltos, muy involucrados, eh, pensaban que lo que se estaba enseñando ahí, pues, sí les estaba ayudando a ellos a crecer el negocio, y, pues, que todos los que trabajábamos ahí con ellos, pues, necesitábamos saber, aprender, involucrarnos, pues, para estar en el mismo canal de que ellos, que ya actuaban con, de una manera, pues, muy rara, muy peculiar, ya todo, ya todo el tiempo decían, no seas parásito, vamos a rendir tributos, o sea, ya se comportaban y ya decían, requerían las cosas que, pues, yo escuché en ese curso. Entonces, sí. Sí, no, no, te seguimos escuchando, pero valdría la pena, si les parece, tanto a Alfonso como a, como a Julio, pues, conversar contigo, tal vez tengan alguna pregunta que hacerte, es muy interesante escuchar tu testimonio directo. Julio, aquí con Pamela, ¿qué le dirías? ¿Qué preguntas? Bueno, yo pienso que, digo, me gustaría saber con Pamela, si en todas estas pláticas hubo referencias a acontecimientos o hechos políticos específicos de México, y si ella cree que toda esta cadena de comunicación y adoctrinamiento tenía un sentido de influir en el manejo político del país. Yo creo que sí, no se decía abiertamente, pero hablaron de tener, de que esa organización, esa secta, que su intención era tener un medio de comunicación propio, precisamente para poder influir de mayor manera en la sociedad. Obviamente, pues, a mí me parecía bastante peligroso que eso sucediera, porque, pues, personas como ellas con un medio de comunicación, y que no fuera regulado, pues, sí podía ser bastante peligroso, ¿no? Como hoy lo son algunos otros medios de comunicación. Pero abiertamente, pues, ellos solo decían que, que querían que fuéramos más y más y más cada vez, y que trajéramos más gente, porque querían que viviéramos en un mundo mejor. Pero, pues, ese mundo mejor era lo que nos estaban, pues, lo que ellos proponen, ¿no? No lo que pensamos que pueda ser un mundo mejor en general. Pero fue como lo único que yo escuché así abiertamente, que querían hacer para, para, pues, sí, incluir de manera más directa en la sociedad, en la política, abrir un medio de comunicación propio. ¿Qué dices, Alfonso, tal vez? Perdón, Julio, Julio, adelante, Julio, Julio. No, no, nada más quiero preguntar si Pamela escuchó o conoció nombres de personajes relevantes de la sociedad, la economía, se habla de Ana Cristina Fox, si hubo otros nombres de relevancia que se conocieron como partícipes de esta secta. No, solamente el, el de, el hijo de Carlos Salinas. Alfonso, gracias. Alfonso, ¿qué dices en esta conversación? ¿Qué, qué, qué importante poder escuchar de forma directa a alguien que vivió esta experiencia en el alcance que tuvo, que fueron estos cinco días por doce horas? Que, bueno, es una, una de las fases. Ya, ya le preguntaremos más a Pamela si, si, si tuvo contacto con gente que estuvo ahí involucrada en esos cinco días, pero te doy paso, Alfonso, para esta conversión con Pamela. Bueno, sin duda es un testimonio muy valioso conocer desde adentro lo que está sucediendo dentro de este curso. A mí me gustaría saber de Pamela el sistema, cuáles son los niveles, en qué nivel se quedó ella, cuál es el nivel que seguía, si hay compañeros suyos que siguieron los siguientes niveles, etcétera. Bueno, yo fui en el, fui al primer nivel, no continué, si le dije a mi jefe, sabes que yo, a mí no me interesa más eso, yo sé que ellos sí estaban ya avanzados, incluso cuando a mí me invitaron, ellos ya estaban avanzados en esos cursos, sé que había un curso para puros hombres, que se llama, creo que se llama S.O.P., y otro, y que habla de la hombría y de recuperar, pues los valores y la posición del hombre en la sociedad, y otro para mujeres, que era el que, pues naturalmente me iba a seguir a mí, pero es al que ya decidí no asistir. se hablaba allí de niveles de los cursos, y cada vez que iba uno aprobando esos niveles, pues iba obteniendo un rango, hasta llegar, por ejemplo, al tomar rango que era el de Kate Ranier, era Banga, luego el de Nancy Salzman era Perfect, y los demás, que eran sus dos hijas, y bueno, algunos que ya eran muy avanzados, eran los Proctor, y los demás eran los Coaches, y nosotros ya cuando tuviéramos, si es que seguíamos en esos cursos, si es que obteníamos más rayitas en nuestro S.A.S., ya íbamos a poder ser Coaches, entonces como el camino natural, o los niveles naturales, era hacer un participante, obtener rayitas o niveles, convertirnos en Coach, y luego pues ya en Proctor. ¿Y cuántos cursos son? La verdad no me acuerdo, pero sí son muchísimos, o sea, yo creo que pueden ser 10 o más de 10. Lo que hemos sabido en estas últimas horas es que efectivamente se quedan las personas que mantienen su relación con esta organización en Estados Unidos y también en México, según hemos sabido, bueno, pueden durar mucho tiempo, y lo que hay ahí es una escalada de solicitudes de recursos y de adquirir una serie de cursos y cursos, y acaban siendo transferencias de recursos económicos importantes a la propia organización. ¿Supiste de eso después de lo que viviste, Pamela? Tú misma dijiste, bueno, ya a mí me costó 60 mil pesos en esta primera parte, pero ¿supiste de lo que seguía después, de los otros cursos, de lo que vendría después si hubieras continuado? Sí, bueno, el curso costaba 60 mil pesos y supuestamente la empresa para la que yo trabajé me pagaba la mitad, o sea, 30 mil y yo los otros 30 mil. No lo terminé de pagar todo porque nos lo estaban descontando y pues cuando yo renuncio a esta empresa, pues les digo, ya no voy a pagar el curso, entonces afortunadamente no pagué los 30 mil pesos que me tocaban. Ellos tampoco los pagaron porque ellos me ayudaron, me llevaron y por cosa me recomendaron y pues les hicieron ese descuento. Después para el siguiente nivel que era el curso para puras mujeres, sí, también tenía un costo y también supongo yo que me iban a decir lo mismo, ahora tú paga la mitad y nosotros la otra mitad que realmente ellos no estaban pagando. Todos los cursos se tienen que pagar unos compañeros que fueron al curso de hombres, el S.O.P. me comentaron que cuando estaban allá pues igual les dijeron el mismo así que a mí, nada más que a ellos les solicitaron un número de tarjeta de crédito para poderles hacer el cargo. Algunos sí los dieron por el temor a que uno está mandando mi jefe, no me vayan a correr o cosas así y otro de ellos no lo dio. De todos los que fueron, solo uno no dio su número de tarjeta de crédito. A mí no me pidieron el número de tarjeta de crédito en este primer curso, no sé si en los demás me lo hubieran pedido. Y supongo, bueno, había personas ahí de ese grupo empresarial que yo pertenecía, que sí creo que desde dos mil, porque ya llevaban dos años con ellos, como desde dos mil quince. Julio Hernández López, Alfonso Tamés, Pamela, está lo que da a conocer de New York Times este martes, déjeme recuperar parte de este texto de Barry Mayer, que es quien firma esto desde Albany, Nueva York, que es la sede de esta organización en los Estados Unidos. Ahí lo que lo que reporta el diario es que el pasado mes de marzo, cinco mujeres se reunieron en una casa cercana para ingresar a una hermandad secreta que les dijeron que fue creada para empoderar a las mujeres. Para obtener la admisión, se les exigió que dieran a su reclutador o, entre comillas, maestro, como se llamaba, fotografías desnudas u otro material comprometedor, y se les advirtió que dicha, entre comillas, garantía podría divulgarse públicamente si se revelara la existencia del grupo. Las mujeres de entre 30 y 40 años, pertenecían a una organización de autoayuda llamada Nexium, que tiene su sede en Albany y tiene capítulos en todo el país, Canadá y México, dice The New York Times. Sarah Edmondson, una de las participantes, dijo que le habían dicho que recibiría un pequeño tatuaje, como parte de la iniciación, pero ella no estaba preparada para lo que vino después. A cada mujer se le dijo que se desnudara y se acostara en una mesa de masaje, mientras que otras tres sujetaban sus piernas y hombros. Según uno de ellos, dice The New York Times, su maestro, entre comillas, un alto funcionario de Nexium, llamado Lauren Salzman, les ordenó que dijeran, maestro, por favor marca, sería un honor. Una doctora procedió a utilizar un dispositivo de cauterización para extraer un símbolo de dos pulgadas por debajo de la cadera de cada mujer, procedimiento que demoró de 20 a 30 minutos. Durante horas, los gritos ahogados y el olor a tejido ardiente llenaron la habitación. Lloré todo el tiempo, recordó la señora Edmondson, me desvinculé de mi cuerpo. Desde fines de la década de los 90, se estima que 16 mil personas se inscribieron en los cursos ofrecidos por Nexium, que dice están diseñados para lograr una mayor autorrealización, eliminando las barreras psicológicas y emocionales. La mayoría de los participantes toman algunos talleres, como los programas de éxito ejecutivo, del grupo y reanudan sus vidas. Pero otras personas se han involucrado más profundamente en Nexium, renunciando a carreras, amigos y familias, para convertirse en seguidores de su líder, Kate Ranieri, conocido dentro del grupo como Vanguardia. Tanto Nexium como el señor Ranieri, de 57 años, han sido objeto de controversia durante mucho tiempo. Los exmiembros los han representado como un hombre que manipuló a sus seguidores, tuvo relaciones sexuales con ellos e instó a las mujeres a seguir dietas casi de hambre para lograr el tipo de físico que encontró atractivo. Es la primera parte, Julio Alfonso, Pamela, de este reportaje especial de The New York Times, que muestra, bueno, pues estas informaciones. Esto, como lo narras, Pamela, no te tocó vivirlo, porque tú dijiste, yo cerré mi experiencia, pero te pregunto si tuviste noticia de estas siguientes fases que ya involucran situaciones como marcar o tatuar el cuerpo de las mujeres y un cierto tipo de explotación y sometimiento. ¿De eso tuviste noticia en directo tuyo? No ninguna. Las mujeres con las que yo fui creo que ya no continuaron tampoco con la asistencia, si acaso una fue al de mujeres o dos, pero no ninguna de ellas comentó y, bueno, vi a una recientemente y no comentó nada. Pues, Pamela, realmente ha sido muy importante escucharte. La narración que haces es muy nítida, muy clara de lo que le pasó a una mujer como tú que se topó con esto, que te viste ciertamente obligada a ir, en pocas palabras, porque, bueno, fuiste invitada, entre comillas, por tu jefe, quien estaba en este proceso multinivel, ciertamente. ¿Tú y cuántas más y cuántos más fueron de esta manera a Monterrey en aquella semana que te tocó vivir? Fui a Monterrey, fuimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Éramos aproximadamente diez personas, o sea, que éramos del mismo, de la misma empresa, incluso fueron, fue un proveedor, y pues varios de la misma empresa a este curso de Monterrey, al curso de hombres, del SPOP, pues fueron otros compañeros, solamente hombres, aproximadamente otras diez personas. Para cerrar esta conversación, Alfonso, ¿qué le dirías a Pamela? ¿Qué otro elemento crees que podría compartir con nosotros? Te pongo el balón. Yo creo que la experiencia de Pamela me parece que es la experiencia que tienen la mayoría de las personas que toman este curso. Me parece que no deja de ser un curso que en su parte más superficial es algo que parece ser inofensivo, ¿no? Si bien con algunas ideas un poco raras como este identificar a la gente como parásitos y tener este tributo al dinero y al poder económico que vienen directamente de Ayn Rand porque esa filosofía que tiene Nexium la conecta directamente con la afición que tiene su líder Kedranir por los libros y la filosofía de Ayn Rand y afortunadamente para Pamela pues no su viaje en Nexium terminó muy pronto que es la experiencia yo creo que de la mayoría de la gente sin embargo si hay mucha gente que su viaje se prolonga más de lo necesario y como ya vimos para al parecer varias personas pues ha sido una experiencia no solamente desagradable sino que como pudiste haber leído en el artículo que publiqué en el animal político algunos llevan las situaciones límite al extremo hasta llegar a suicidarse o a terminar con su vida Julio Hernández López ¿qué le dirías a Pamela para cerrar? Bueno pues simplemente que es parte o que fue parte de un proyecto de expansión política ideológica que nuestro país tiene graves consecuencias porque significa el pretender darle densidad ejecutiva estos programas ejecutivos que realiza Nexium darle densidad ejecutiva a un proyecto político del neoliberalismo del culto al capital de la promoción de los valores individualistas de una concepción de las élites como llamadas a regir conforme a sus intereses el destino de una sociedad eso es lo que está creo yo en el fondo de todo este asunto no según lo que yo he visto y lo que he podido percibir no es solamente un proyecto que pretenda mantener las ideas y la discusión en un plano etéreo de la doctrina o de un planteamiento filosófico sino que es un proyecto operativo que en el caso mexicano ha tenido influencia y ha pretendido encajar en la promoción del voto nulo en la elevación de una figura política y social como es la de Carlos Emiliano Salinas Ocelli y en la conjunción de grupos de poder económico y político que con esta filosofía y esta actitud pretenden regir los destinos de un país que justamente vive el drama de la enorme distancia el abismo entre las élites económicas a las que pertenece Carlos Emiliano Salinas Ocelli y la gran inmensidad de la gente en México que con esa visión pues es la de que los pobres son pobres porque quieren que son parásitos que son tutelados que no tienen una resolución de su vida por sí mismos sino que tienen que ser manejados y tutelados por esas élites especiales ese es el punto de vista que tengo Pamela para cerrar que nos dirías primero bueno agradecerte muchísimo que estés aquí compartir este testimonio tan valioso efectivamente como ha dicho Alfonso y pues desde luego Julio y comentar que los documentos que nos enviaste los subiremos a nuestro sitio para que quien los quiera leer directamente lo pueda hacer los vamos a incorporar junto con esta entrevista que pondremos en la modalidad on demand pero aquí están efectivamente los 12 puntos de los que has hablado la misión en 12 puntos por qué Tranieri esto que es el documento que tú conociste del cual pues estuviste siendo adoctrinada en pocas palabras por usar la expresión y que bueno pues son documentos que teóricamente no podrían conocerse por gente que no esté ahí tomando estos cursos nos estás compartiendo algo muy importante para asomarnos de manera directa al tipo de planteamientos y los 12 puntos de este personaje que son los ejes principales de operación y de definición de esta organización de la que estamos hablando así que gracias Pamela por los documentos por tu testimonio ¿cómo te despides esta mañana? Pues solo agradeciendo el espacio y pues obviamente invitando a las personas que lleguen a ser invitadas o lleguen por alguna casualidad a este tipo de situación pues que si lo denuncien y pues que si lo hagan público y que no continúen en este tipo de situaciones para no fomentarlas pues Pamela te mandamos un abrazo te agradecemos muchísimo tu presencia aquí y si te parece bien seguimos en contacto Sí, muchas gracias Carmen Al contrario a ti gracias y muy buenos días pues ahí está este documento y otros que también vamos a presentarle en nuestro sitio en unos minutos más y bueno pues Alfonso Julio tenemos aquí una circunstancia muy particular porque yo quisiera cerrar con ustedes en el análisis obligado pues en el alcance que tiene que quien represente en México a esta organización vinculada a Kate Ranieri y este modelo digámoslo así o secta como le han llamado pues es alguien que tiene por su identidad biográfica un amplio espectro de influencia yo solo me quiero imaginar a quien podría involucrar en México un convocante como el hijo de Carlos Salinas de Gortari Julio bueno pues ese es justamente el punto en el cual resulta muy peligroso todo esto que de otra manera sería un modelo tradicional de reclutamiento de los grupos o sectas que suelen tender sus tentáculos para ir conociendo gente con cierto perfil propicio les van poniendo luego pruebas van estableciendo filtros para que vayan avanzando a niveles superiores y ejerzan mandos con una serie de rituales y ceremonias como lo hemos visto con los mazones legionarios de Cristo Opus Dei y otras organizaciones que tienen segmentos secretos que manejan este tipo de simbología y de grados de ejecutivos pero aquí el gran peligro y creo que es lo que debemos de tener muy presentes es que hay una intención de controlar la política y de participar Carlos Emiliano Salinas Sochelli quien tiene una vida propia no necesariamente hay que relacionarlo con su padre es decir los hijos no tienen por qué estar ligados a la figura política o a una dependencia obligada de la figura de los padres pero en este caso Carlos Salinas Sochelli está tratando de construir un liderazgo amable lleno de valores generales de ideas aparentemente muy muy aceptables pero desde luego pienso yo que hay una intención política y no perdamos de vista la relación específica con Julián LeBarón el impulso de la idea del voto nulo la penetración en actividades tan peculiares y tan extrañas como de esto llamado Congreso Nacional Ciudadano con un personaje también muy extraño llamado Gilberto Lozano que son formas desesperadas me parece a mí poco vigorosas de tratar de tener presencia este hombre Carlos Salinas Sochelli Alfonso para cerrar ¿con qué te despides? ¿qué idea te queda? Bueno yo estoy en eso de acuerdo con Julio en el sentido de que mientras evidentemente se contenga este culto curso empresa hacia adentro ahora sí que esté dentro del marco de la ley y la gente que lo quiera tomar quiera participar lo haga y se beneficie ahora sí que no tendríamos ningún problema por supuesto hay dos problemas aquí el primero es que aparecer el líder de la organización pues no es una persona muy estable y evidentemente hay abusos que se están cometiendo y el segundo punto que es el que a mí me concierne y es el motivo de por qué hago el artículo en el 2011 es como dice Julio es esta proyección de esta filosofía que ellos están generando hacia la sociedad en forma de una agenda política tratando de particularmente solucionar los problemas que tenemos en México de violencia de descomposición social utilizando pues las filosofías que ellos han diseñado y que han mezclado con todos estos con todas estas filosofías de las que ya habíamos platicado entonces estar alerta de que pues estos movimientos tienen un un lado más oscuro un lado más creativo y profundo y pues necesitamos estar ahora sí que qué bueno que los medios lo están tomando cuando yo hice este artículo lo hice porque nadie estaba hablando de esto y nadie estaba poniendo el dedo en el renglón me parece que los mismos abusos del líder han hecho que más gente esté hablando de esto y que más atención al tema se esté poniendo pero necesitamos estar muy alerta sobre todo ahora que vienen una apertura política más amplia que vienen candidaturas independientes necesitamos entender quiénes son de dónde vienen cuál es su agenda y este es un ejemplo de que tenemos que tener siempre la guardia bien arriba sin la menor duda pues a los dos gracias por estar aquí esta mañana y haber compartido con nosotros este testimonio de Pamela la presentación de este testimonio de Pamela y habernos pues involucrado en la charla con ella para poder conocer de forma directa lo que le tocó vivir a esta mujer a esta persona que bueno pues ya narramos de la manera en que llegó a este espacio de noticias y de lo que pues aquí nos hemos enterado así que les agradezco a los dos Julio Alfonso su presencia seguiremos de cerca todo esto vamos a ver qué tipo de implicaciones puede tener esto desde luego pues pienso fundamentalmente en los Estados Unidos con el reportaje de The New York Times porque lo que se describe en ese reportaje desde luego son prácticas que evidentemente son sancionables por decirlo suavecito y en el caso mexicano pues vamos a ver si esta serie de informaciones y lo que está ahora atrapando parte de la atención pública deriva en otros testimonios en otras personas que quieran contar lo que en México haya ocurrido en relación a este tema The New York Times efectivamente como lo dice Carlos Emiliano Salinas no es mencionado en el reportaje el hijo del expresidente mexicano sin embargo en México se sabía y se sabe y se ha confirmado que su vínculo con el líder de esta organización en México pues es efectivamente Salinas Ocelli su carta su exposición pública al respecto deslindándose de lo que dice The New York Times señalando que no tiene nada que ver con ese tipo de conductas terribles bueno pues es parte de lo que se ha puesto a la mesa pública en esta semana precisamente a través de la carta que subió a su cuenta de Twitter todo esto es algo que tendremos que seguir de cerca veremos que más se va conociendo al respecto de todo esto hemos en las últimas horas escuchado algunas versiones del tema pero bueno pues nos faltará la corroboración precisamente para compartirlo con el auditorio nos falta precisamente seguir de cerca las revisiones acerca de estos testimonios que pudiéramos presentar próximamente pero por lo pronto nos habla efectivamente tal como lo han dicho ustedes de prácticas que van que van escalando que van en fases sucesivas y que pueden llegar a niveles en donde la persona que queda atrapada en esta circunstancia en algunas ocasiones no puede salir de ahí o cuando lo hace ya queda en un circuito de mucho daño así que todo eso está a la mesa Alfonso Julio a los dos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación Gracias hasta luego Gracias Julio Gracias Carmen un abrazo Julio Igual a los dos un abrazo a los dos y bueno pues ahí está esta historia que tiene que ver con Nexium y con la organización que aquí ha sido descrita en la medida y en el alcance que una mujer que vivió en carne propia una parte del proceso una parte del fenómeno más lo que se dio a conocer por The New York Times más lo que ahora conocemos y lo vamos a compartir con usted con los documentos que forman parte de esos cursos que son pues diseñados por un personaje como Kate Rainieri por lo pronto esta misión en 12 puntos ya lo podrá leer usted en nuestro portal AristeguiNoticias.com y otros documentos que ha compartido con nosotros a quien hemos llamado Pamela gracias a ella por hacerlo y gracias a ustedes que nos han permitido compartir con ustedes todo esto esta mañana de viernes y gracias ¡Gracias!